Se ha confirmado el primer caso de infección COVID-19 en nuestro país. Fue una tragedia para la familia. O sea, eso es un llanto inconsolable de parte de todos nosotros, ¿no? Porque de acuerdo al protocolo que había, tenías que tenerlo ahí en la cama. Podías sacarlo porque tenía que llegar la gente del ministerio a levantar el cadáver, ponerle una bolsa y sentir que tu hijo, que tu primo, que tu tía, que tu familiar lo metan a una bolsa con cal y que después lo vayan y lo tiren a la fosa común. Eso es desgarrador para la familia que está acostumbrada a todo un ritual, ¿no? Del tema del entierro de un familiar que tú quieres, ¿no? Es muy triste, muy triste vivir ese momento, ¿no? A través del Face, por ahí busqué un párroco amigo, ¿no? Y entonces surge ese tema de que ante la muerte de alguien que tú quieres, que tú amas, le hagas una misa en ese momento difícil, como que ayudas a que ese dolor que está sufriendo el familiar se sienta un poco identificado contigo y que estás con él también, ¿no? Que te solidarizas, ¿no? Y entonces el pesar se hace menor, ¿no? Por ahí como que hemos ido acompañándolos. Pero ahí yo sentí algo muy difícil de explicar porque imagínate, o sea, ¿qué hacer si no tienes ni movilidad, no tienes nada como para asistir? O sea, uno está acostumbrado a que fallece un primo o tu madrina o un familiar muy cercano, tú agarras el bus o el vuelo y te vas y al siguiente día estás ahí, ¿no? Y lo acompañas. Pero al estar acá encerrado, es una impotencia emocional terrible, terrible, ¿no? El tema cultural ha influenciado, ha influido en el sentido de que la gente vio esto, nunca midió, nunca midió de lo que significa esto. La gente mide esto cuando se le empieza a morir las personas o la familia más cercana. Ahí cuando el que más amas, el que más quieres, recién se da cuenta que efectivamente que esto se trata de un tema que no es de juego, ¿no? Y que de pronto te digan que tu vecino del costado se murió, el de la espalda también, el de la esquina también, y que todos los están metiendo en una bolsa y los están llevando a la fosa común. Eso es una tragedia, ¿no? Es un tema cultural y que no sabes tú qué tienes al frente. Creo que yo hablé con muchos amigos, colegas acá, yo les decía, yo les decía ahí, por favor, que no empiecen las clases, porque esto es un tema muy grave. O sea, si tú insistes en que las clases tenían que empezar, porque en esos días había el tema de que las clases tenían que empezar, yo decía que no, me enfrenté con dos, tres, y un día hasta hablé con mi rector y le digo, por favor, o sea, quiero que me entiendas. Si tú vas a poner a los muchachos a que vayan a la universidad, vas a generar un contagio tremendo. Esto es algo grave lo que está pasando. No es una cosa de juego. Entonces, si culturalmente, por ejemplo, tú tienes acá, donde esos coterráneos, mis amigos de mi pueblo, han venido y se han asentado en una zona determinada, y ahí donde están ellos también emulan lo que se hace allá en la provincia, es lógico que aquí es donde tenemos que abonar el problema, ya no solo como un problema sanitario, sino que aquí tiene que haber un problema social. Hay que agregarle problema social y hay que empezar por ahí, porque en ellos lo que tenemos que hacer es despertar la conciencia social. Eso es responsabilidad social. Eso no es un tema, no es un tema netamente que tiene que ver con la salud. La salud, diríamos, sí, pues, es una salud, pero también, aparte de curarte, aparte de que le vas a hacer la intervención con un protocolo, todo eso, pero esto va más allá, porque la gente sigue contagiándose, la gente sigue saliendo a la calle y la gente se contacta. O sea, el tema cultural, si no lo abordas como tal, el tema cultural va a dominar al tema sanitario, si así se quiere ver.